¿Qué hubieras esperado que hubieran hecho más para este deporte, el gobierno? Bueno, que apoyaran al momento de salir al extranjero a buscar fogueos, porque este deporte, para desarrollarse, debemos desarrollarnos, pelear con los mejores. Y los mejores están en esos países, como decir, México, los Estados Unidos, incluso Nicaragua, entonces que nos apoyen con fondos para ir a estos países boxísticos y poder regresar con gran nivel boxístico para después, posteriormente, en las competencias internacionales, poder sacar la casta y demostrar lo que aprendemos y poder ganar sin ninguna duda. Es decir que cuando tú has salido en el extranjero a pelear de tu propio pisto, o sea, tu propio costo, tu propio bolsillo, son tu madre, tu manager y todas esas personas que se encargan de buscar la manera de cómo conseguir. Sí, como es boxeo profesional, lo que yo practico, yo ya soy profesional, entonces la empresa privada ha puesto su granito. Tu boca, tu cuerpo, patrocinadores. Sí, mi manejador, el que se encarga de buscarme los patrocinios, busca el apoyo, pero también está, el boxeo profesional no es que está prohibido que el gobierno lo apoye, no. Si el gobierno quiere unirse y apoyar, bienvenido sean, pues.